Para Speedy Aka que nos acompañe esta noche Para... Los Starkies Vamos a ver esta noche El Poderos, El Movimiento TV El Poderos, El Movimiento TV Vamos a la pareja que se abre la rueda grandota papi Este es un tema para los inalcanzables del sabor y sonido Simone Escucha Cumbia Séndeme la cumbia maestra Sabrosa Cumbia Sabor Séndeme la cumbia papi Séndeme la cumbia papi Séndeme la voz de Walli, de Walli, de Walli ¡Hola! Walli Esa noche de banda que no se deja Desde el cajón de Toluca Llegaron los Starkies Séndeme su bolsito Elis Con pie Sabrosa Séndeme la cumbia papi Para el cruce de cuantos San Pedrito e Nato Para el cruce de cuantos San Pedrito en alto Con esa visita bolsita Con pie Con familia Este es el sabor 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 Séndeme la cumbia papi En el aire me falta la calma, pelando con mi sombra me quiere sentar su presencia, me enloquece La bala motivada, la bala marihuana, alucinada, bebe, 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 bebe Deba para mi hermano TV, Alejandra Y como se motiva Iván Toluca, los chocos a los miembros y los bares mirando con pie Y como se motiva Iván Toluca, los chocos a los miembros y los bares mirando con pie Contigo, cumbia Échame el tambor, 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 tambor Estruéjala ¿Qué, qué, 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 qué sabor? Cumbia ¿Qué sabor? Cumbia ¿Pero qué sabor? Cumbia 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 ¿Qué, qué, 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 qué? Cumbia 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 Cumbia